Bueno gente, este video va a ser que los principios básicos de fotografía ya que mucha gente cerca de a mi quería aprender y saber como es que funciona una camarita, como es que se hacen buenas fotos así que antes de pasar a los principios básicos de fotografía me gustaría explicarles como es que una foto es tomada uno cuando enciende la cámara y va a tomar una foto lo que pasa es que la luz en forma de energía lumínica entra por el lente, pasa el diafragma, un diafragma que es un anillo circular metálico dentro del lente, si es una DSLR como esta cruza hasta el espejo, si es una mirrorless no tiene espejo, entonces cruza hasta el espejo, el espejo se levanta ahí llega hasta el obsturador, que el obsturador es una cortinilla metálica esta se levanta, descubre el sensor, llega hasta el sensor y ahí esta energía lumínica a través de los píxeles y los fotones que están dentro de los píxeles se transforma de energía lumínica a energía eléctrica y calórica la energía calórica se disipa por los canales del sensor y la energía eléctrica a través del procesador en un código binario de 1 y 0 es procesada y ahí se genera la imagen tal cual como la conocemos es un poquito más complicado que esto pero bueno, prácticamente como para que sepan cómo es que funciona así que ahora a los principios básicos los principios básicos suelen ser tres yo agregaría algunos más pero bueno, suelen ser tres que es el diafragma, el tiempo de obsturación y el ISO el diafragma es lo que se encuentra el anillo metálico dentro del lente este diafragma, les muestro cuál es es este anillo que es una espiral que se abre y se cierra con este podemos controlar la luz que pasa hacia el sensor pero también lo que se suele controlar es la profundidad de campo la profundidad de campo, la nitidez que hay por delante y por detrás del sujeto que se va a enfocar como para hacerlo más entendible un ejemplo es nosotros enfocamos una botella y detrás hay un montón de cosas no queremos ver esas cosas de atrás lo que hacemos es buscar tener poca profundidad de campo ahora queremos sacarle fotos a un paisaje y queremos que se vea todo por detrás del sujeto o el plano donde vamos a enfocar queremos que tenga mucha profundidad de campo para lograr esto ese desenfoque o esa nitidez del fondo lo que se hace es se cierra o se abre el anillo mientras más abierto el anillo más se va a desenfocar el fondo mientras más cerrado el anillo más nítido va a ser el fondo el diafragma se representa con la letra F y el rango es de muy abierto hasta muy cerrado es muy amplio puede empezar desde 1.2 el más abierto que esos son los lentes más caros que tienen en el mercado hasta bien cerrado que sería un 64 entonces F1.2 F1.8 F2.8 son relativamente abiertos son muy abiertos y F32 F64 F11 son muy cerrados la profundidad de campo también se puede controlar por dos factores que esos factores son la distancia focal del lente y la distancia del sujeto a cámara estos dos factores se pueden ver más adelante ahora pasamos a la velocidad de obsturación que es la velocidad de el obsturador que es una cortinilla metálica que se encuentra delante del sensor y que según la velocidad que tenga esa cortinilla va a entrar más o menos luz pero a su vez se va a poder controlar si una imagen está congelada o está más barrida ¿a qué viene esto? por ejemplo si uno utiliza un tiempo muy corto de obsturación que suelen ser fracciones de segundos como un 500 avos de segundo un 1000 avos de segundo uno puede congelar una imagen como por ejemplo un auto de carrera o una persona saltando ¿sí? ahora si uno utiliza tiempos más largos de obsturación por ejemplo un 50 avos de segundo que a pesar de ser una fracción de segundo suele ser largo para utilizarlo para sacar una foto a mano alzada puede que uno tenga una cierta borrosidad en la imagen o si uno llega a usar hasta un segundo bueno ahí es como que la imagen se barre ¿sí? eso se puede usar como un efecto artístico para hacer fotografía de paisaje fotografía de estrellas o incluso para hacer fotografía la típica fotografía de los ríos que el agua parece como si fuera seda el rango puede ir desde un 8000 avos de segundo hasta 30 segundos automáticamente por la cámara o incluso si uno necesita más tiempo están los modos bulbo o los modos timer que bueno uno puede llegar a hacer minutos incluso horas de exposición de la fotografía sabiendo esto uno puede pasar ahora al ISO que el ISO es el control de la sensibilidad de los píxeles en el sensor la escala empieza en 100 que en 100 sería la mejor calidad que te podría dar el sensor de tu cámara pero a medida que uno va subiendo el ISO que eso siempre va siendo por el doble por ejemplo de 100 a 200 de 200 a 400 de 400 a 800 y así sucesivamente uno va a hacer que los píxeles sean más sensibles a su vez pero uno si sube demasiado el ISO puede generar que empiece a parecer grano en la imagen que pierda textura en la imagen y que bueno la calidad de la imagen se suele venir un poquito abajo también se genera lo llamado ruido que si bien se puede rescatar un poco a través de un software de fotografía profesional pero uno pierde a medida que más va subiendo el ISO ¿por qué uno pierde? la respuesta rápida que se le puede hacer es que cuando uno sube el ISO lo que está controlando es que le está dando electricidad desde la batería al sensor entonces esta electricidad que uno le da al sensor para que el sensor sea más sensible justamente genera más calor entonces el calor del sensor no se puede disipar tan bien por los canales que hay entre los píxeles y eso genera algunas complicaciones en el sensor te pueden decir bueno una cámara tiene ISO de hasta 25.000 ISO pero uno nunca va a sacar una foto en 25.000 ISO si bien lo puedes hacer como para probar que sale en 25.000 ISO pero cuando veas la foto vas a decir ¿qué es esto? profesionalmente o en mi opinión uno suele usar dos tercios del rango de ISO que te puede dar la misma cámara para hacer fotografías que bueno puedan ser un buen producto para algún cliente o para trabajar con la misma fotografía sabiendo estos tres principios básicos de fotografía uno tiene que ser inteligente en la selección de sus valores según la fotografía que uno hace para tener la mejor luminosidad posible para no pasarse que la fotografía esté muy blanca o lo que se le suele decir muy quemada o en fotografía muy sobre expuesta ¿si? o tampoco para que le falte luz a la imagen entonces eso es lo que se suele decir que está muy oscura o en fotografía solemos decir está muy sub expuesta controlando estos tres valores uno puede tener el control completo de la fotografía que uno quiera sacar ¿si? aún así yo creo que hay dos configuraciones de cámara o dos valores de cámara que también son muy importantes estos son el formato de la imagen ¿si? que todas las cámaras tienen un formato RAW o se le suele decir un formato crudo que esta es toda la información de la cámara sin compresión entonces un archivo en este formato puede llegar a pesar entre 20 25 megabytes según la fotografía que uno saque pero la contra de este formato es que se necesite un software de fotografía o algún programa de edición como photoshop o lightroom para poder trabajar con estas fotografías hay mucho más software también pero bueno yo suelo trabajar con esas dos y de así bueno después portarlas a un formato comprimido que es un formato estándar llamado jpg aún así cuando uno está sacando una fotografía la misma cámara te da la opción de que la fotografía que tome la cámara la comprima a formato jpg esto es muy bueno porque podés hacer que el archivo sea elegible en todos lados te podés pasar la misma fotografía al celular o podés mover la fotografía más fácilmente y es más liviana si el archivo crudo pesa 30 megabytes un jpg puede llegar a pesar 12 megabytes entonces uno ahorra muchísimo espacio y puede trabajar más rápidamente con la imagen el problema del jpg el jpg es un archivo comprimido entonces a la hora de editar la imagen a la hora de trabajar con la imagen uno no puede rescatar tanta información como en el archivo crudo aún así hay fotógrafos profesionales que trabajan con jpg y otra configuración muy importante que uno tiene que tener en cuenta cuando va a sacar una fotografía a mi parecer es el balance blanco el balance blanco es un ajuste no vinculado directamente a la imagen que lo que consigue es tener una reproducción de color correcta para no tener dominancia de colores para que una fotografía no sea muy amarilla o sea que no sea muy cálida o que una fotografía no sea muy fría o que sea muy azulada aún así el balance blanco si uno está trabajando con fotografía RAW no es vinculante a la imagen directamente muchos profesionales incluyéndome le ponemos balance blanco automático a la cámara y desde un software como photoshop o como en lightroom podemos trabajar y definir bien que balance blanco o que dominancia de color preferimos porque es una configuración que se suele utilizar muy artísticamente depende mucho a lo que queramos llegar y ya con un procesamiento de la imagen uno quizás quiere una fotografía más cálida para representar algo o más fría para representar otra cosa bueno espero que este video les haya gustado esto es un breve resumen que quise hacer sobre los inicios en fotografía espero que si hay alguna persona que quiera iniciar en fotografía en este momento este video les sea de utilidad si es así deja un like gigante por ahí si no bueno hay muchos más videos que se pueden encontrar de fotografía en youtube así que les recomiendo que se metan en el mundo y bueno investiguen y si tienen alguna duda pueden dejar algún comentario o pueden escribirme seguirme en mis redes sociales así que bueno espero que les haya gustado el video que hayan entendido y que les haya sido de utilidad un saludo chau 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 Gracias.